Música Sangre nueva, ve a los que se tiren. Aguantate esa, sangre nueva. Try it baby. Sangre nueva, sangre nueva, sangre nueva. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Muerto! Ahora es tu turno. Sangre nueva. ¡Mátalo! ¡Mátalo! Sangre nueva. ¡Mátalo! Sácala, dale úsala. No le tengas miedo, si es cuestión de morir. Primero que se mueran ellos. Sácala. ¡Mátalo arriba! Dale úsala. ¡Sin miedo! No le tengas miedo, si es cuestión de morir. Primero que se mueran ellos. Dales a mi cambe, que mis perros tienen hambre. Si les da calambre, les resuelto el cambe. No son bravos, yo bravo melones con el cabo. Y de me escapar, que yo sigo haciendo chato, duruleco. Ustedes toquerían, no son marruecos. Papi, balayola, no hay chaleco. Y esto, wey, ole. O te sacamos el guacamole. Ciego la pistola y ciego los de garamole. No me le controles. O te vacío todo el tentole. Todos los que roncaron, terminaron pa' la cole. Viste como estos calos de mole. Todos estos roncan y ninguno puede con la mole. Ese era el padre. Ese era el vampiro, el vampiro. Ese era el vampiro. Y ahora te toca con el otro. Dígame, tú nunca vas a olvidar mi nombre. Yo soy tu pesadilla. Primero que se muera el gallo. El que muquea, el que lo pone a crometrea. El que le broncea y le pichea. Con los ojitos colorados, el negrito le jubea. Súbele la clasita pa' que vea. Aunque los negritos me miran y me tiran. Son cosas mías, busquen su pía. Y aunque confinan de que dominan. Ustedes también miran. Sácala, dale, úsala. No le tengas miedo. Si es cuestión de morir, primero que se muera. Sáala, dale, úsala. Sáala, dale, úsala. No, sigue a mi saco. Mamis, dale, bebé. Doble un par de tabaco. Prepárense para el atraco. Llegó el iris que el barraco. Venga el disco de los nuevos chamacos. Bambino, bájale escoba. La granculada te encaoba. Vamos a darle fuego a esta mafia boba. Cogieron el pivoque con el que cantó droga. Llegan los matos y los pasean en el baúl de un nova. El hombre clave. Cazando en la nave. Que se tranquen bajo llave. Es un peligro que ande mucho dobleo con el foder. Tú sabes tú. Y usted es muy claro. Dos años más. Dóble en el lomo. No me roquen o tomo los tomo. Nada es que se tire lo que hay en plomo. Y le traigo hay homo y así somos. Dándole que escuche tu palomo. Lo que es mío lo tomo. Y el que se boque con el full lo tomo. Yo vengo desde que corren los momos. Porque tú acto en cromo. Yo estoy cantándolo a soñar de la torta. Y también la ponen en el cromo. Buenas noches. Se reporta desde el lugar de los hechos. Ey. El único rapero con derecho. A decir que soy más completo. Prospecto de este negocio por completo. Por como tanto bailo. Me conduzco en proyecto. Y si me no es tan molesto. Es el efecto con todo. Lo que me han echado lobo. Como si han dejado que les estoy dando de bodo. A fin de cuentas. Que falta me hace bobo. Si como tú me dices. Pa' los números la empresa es solo. Yo nunca he costado de pasarte el rolo. Solo trabajo. Cada cuenta fue aquí solo. Yo lo trabajo y te da cuenta por ti solo. Sácala. Dale, úsala. No le tengas miedo. Si es cuestión de morir. Primero que se mueran ellos. Sácala. Dale, úsala. No le tengas miedo. Si es cuestión de morir. Primero que se mueran ellos. Este es Nargo. Que hoy te presenta. La mejor producción de nuevos talentos. Let's D. Esta es la producción donde todos los grandes exponentes del género del reggaetón se unen. Nelly. Para apoyar lo nuevo. Esta es la sangre nueva. La nueva generación del reggaetón. 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 Ahora es tu tubo. La nueva generación del reggaetón. La nueva generación del reggaetón. Si es cuestión de morir. No me importa. Ya. No me importa. No me importa. No me importa. Gracias por ver el video.